En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña entre todas las flores, la reina eres tú. Cubano que dejaste tu viejo malecón, quisiera preguntarte adónde fue el son. El son se fue de Cuba, mataron su alegría. Sus notas están llenas de una cruel melancolía. Rompieron sus guitarras, callaron sus pregones, y en vez de mil canciones, solo hay llanto y soledad. El son se fue de Cuba, llorando de tristeza. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no oirás risa cubana, porque el son se fue de allá. El son se fue de Cuba, llorando de tristeza. Guajiro de mi tierra, no oirás risa cubana, porque el son se fue de allá. Guajiro de mi tierra, no oirás risa cubana, porque el son se fue de Cuba, llorando de tristeza. Gracias.